Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza es una locura, morena, ven a mi lado, nadie se va a quedar, quiero ver este futuro. Balanza es una locura, morena, ven a mi lado, nadie se va a quedar. Oyo yoyo, oyo yoyo yoyo, es para quebrar, futuro vamos danzar, futuro. Oyo yoyo, oyo yoyo yoyo, seja morena o loira, ven balanzar, futuro. Oye, 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 a los fallachos Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Questa, peste duro, balanza, que habla locura Morena, rei a mi lado, de quien va a llegar pelado Questa, peste duro, balanza, que habla locura Morena, rei a mi lado, de quien va a llegar pelado Oi, 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 oi É pa' quebrar, cintura, vamos dançar, cintura Oi, 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 oi Seis amores, no lo irás, ven pa' danzar, cintura Oi, 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 oi La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, balanza, que habla locura Morena, rei a mi lado, de quien va a llegar pelado Questa, peste duro, balanza, que habla locura Morena, rei a mi lado, de quien va a llegar pelado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seis amores, no lo irás, ven pa' danzar, futuro Oi, 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 oi A lo espagno La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, te convierte en pie Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salte duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza A fecha duro, balanza, que ama locura Morena, rei a mi lado, de quien va a llegar pelado Quero ver, este duro, balanza, que ama locura Morena, rei a mi lado, de quien va a llegar pelado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seja morena, o loira, ven pa' danzar, futuro Oi, 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 oi La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta